Tú me transmitiste y el gusto a cantar La gana de contar mi vida Y es para ti que yo quiero tocar La cuerda de mi guitarra Y la pasión, la ilusión Yo quiero cantar pa' ti Mi emoción, mi canción Te la de, dedico a ti Y a través de tus ojos y tu corazón Realizaré todo mi sueño Y cuando estoy triste y tengo un bajón Ahí voy buscando tu brazo Y la pasión, la ilusión Yo quiero cantar pa' ti Mi emoción, mi canción Te la de, dedico a ti Porque tú nos das apoyo y ayuda Aún eres el tesoro más precioso Mi emoción, dedica tu vida Y a nuestra familia Nos enseña siempre el camino Y la pasión, la ilusión Yo quiero cantar pa' ti Mi emoción, mi canción Mi emoción, mi canción Te la de, dedico a ti Tú me transmitiste y el gusto a cantar La gana de contar mi vida Pero hoy lo que yo te quiero Contar es mamá cuánto te quiero